Bienvenidos, esto es Fibia 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 Rafael Fibia 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 Música 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Música 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 Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Música 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 La recuerdo hoy en mi pecho no existe rencor Música 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 Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Y llegó papá Cumbia Querías cumbia Pues tómala Con tu medicante si de a mi alguna explicación No entiendo por qué te fuiste con él Recuerda, niña, que yo fui tu maestro en la pasión Y hoy me abandonas por tu amor Y al pasar el tiempo veo que no fui el único en tu vida Pero conmigo no vas a dudar Vete ya Vete ya Vete ya Vete de aquí Vete de aquí Y no existas más No quiero sufrir Vete ya Vete de aquí Y no vuelvas más Yo seré feliz Querías cumbia Pues tómala Cumbia Cumbia Y de nuevo Otra vez Con tu medicante si de a mi alguna explicación No entiendo por qué te fuiste con él Recuerda, niña, que yo fui tu maestro en la pasión Y hoy me abandonas por tu amor Y al pasar el tiempo veo que no fui el único en tu vida Pero conmigo no vas a dudar Vete ya Vete de aquí Y no existas más No quiero sufrir Vete ya Vete de aquí Y no vuelvas más Yo seré feliz Violet No X Gracias por ver el video. Estas cumbias la están bailando, allá en el EPE la están gozando, allá en San Luis la están disfrutando, Puebla y Tlaxcala las van sonando, ea ea la cumbia buena. Y esto se va para José Carpio, es el diseño Sestú y la organización Leyendas de los Éxitos, allá en Santa Rosa de Lima el Oro. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ea ea la cumbia buena! 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 Los Piratas Estas cumbias la están bailando, allá en el EPE la están gozando, allá en San Luis la están disfrutando, Puebla y Tlaxcala las van sonando. ¡Ea ea ea la cumbia buena! 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 ¡Ea ea 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 Mi novia ya dejó de ser tóxica, pero ahora es mi panchera Siempre con el grito de guerra, sabrosito, 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 negra Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama, porque me buscan, porque me llaman Mi novia la panchera, cero ilusiones de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios Si salimos al cine y una chica se sonríe, seguro se imagina que conmigo se dirige Si vamos a bailar junto a mis mejores pasos, salta sus construcciones que seguro estoy ligando Y si vamos a mi casa se me pega demasiado, para que nadie dude que estamos enamorados Yo la dejo en su casa por par de cinco minutos, pues ya me está llamando y eso me parece justo Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama, porque me buscan, porque me llaman Mi novia la panchera, cero ilusiones de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios Y ahora, una exclusiva más de Jenny Cadena Y su amor es Smoking Y la organización Sacre Solidera Andale Y la organización Sacre Solidaria Una exclusiva más de лесa Y ahora, una exclusiva más de fellow si les llama Y ahora, una exclusiva mejor Y ahora, una exclusiva más de mocación Y ahora, una exclusiva más de KENNETH Y su amor es Real Ministerio Un periodista más de junio Y ahora, unayrosis más Y entonces Ygraph Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama Porque me buscan, porque me llaman Mi novia la panchera, cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Si no pongo loción, se me pone muy celosa Prefiere mi sudor, que es mejor que cualquier cosa No puedo vestir bien, porque ya está fastidiando Y casi todo el día se la pasa reclamando Mi novia la panchera Mi novia la panchera Mi novia la panchera Mi novia la panchera Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Los brillantes de la gloria La gloria está solida Ven amor, necesito tu calor Ven amor, solicito tu perdón Ven amor, necesito tu calor Ven amor, solicito tu perdón Tendame un beso por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Tendame un beso por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Ven que te quiero solo para ti Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que me entrego solo para ti Ven amor, necesito tu calor Ven amor, solicito tu perdón Ven dame un beso por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Ven dame un beso por favor Que ya no puedo seguir sin tus besos Está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Ven que me entrego solo para ti 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 Buen amor necesito tu calor Buen amor solicito tu perdón Buen amor necesito tu calor Buen amor solicito tu perdón Ven dame un beso por favor Que ya no puedes seguir sin tus besos Ven dame un beso por favor Que ya no puedes seguir sin tus besos Me está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Me está matando la ansiedad Tengo la necesidad de tu cuerpo Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para mi Ven que me entrego solo para ti Ven que te quiero solo para ti Ven que te quiero solo para ti Gracias por ver el video. 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 Báilale, 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 vamos. Perdóname, chiquita. Hacete, báilale, 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 báilale Intenté llamar Y la soledad me conquistó Quiero que me enseñes cómo amar Muestra amor Sin ti no puedo más Me tienes tan rendido a tus pies Te haces tanto afalto y no lo ves Baby Observo toda Especialmente vacía Sin la piel que me busquen No puedo ver si tú no estás Dije Cegando por la luz No termines y no te puedo hablar Dije No puedo respirar Solamente te puedo confiar El tiempo se acabó Y el cielo se comienza a iluminar No tenemos nada que perder No tenemos nada que perder Baby Y solamente te puedo confiar Quiero que la noche pueda ser Un intermediario entre los dos No te puedo dejar Tan más Cegando por la luz No termines y no te puedo hablar No termines y no te puedo hablar Y llega el sabor Los grillos Y tú ya sabes quiénes son Te cagas Te cagas ¡Voy a que vuela! Después de tanto amor acumulado Hoy te siento Hoy te siento tan distante Siento que algo está pasando Nuestra historia se está apagando Y no sabes cuánto daño me hace que me estés dejando Dime Dime cómo diablos sucedió El amor que me tenías murió Te propongo mejorar Pues te juro No puedo soportar Si te vas Si te vas de mí No habría que deje de sufrir Si te vas de mí Toda mi vida se irá atrás de ti Si te vas de mí Yo no quiero resistir Yo no quiero resistir Yo no quiero resistir Sato, 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 nideros al grito de guerra Bebé El sabor impresionante, grúpulo, hipope Cosa, cosa Después de tanto amor acumulado Hoy te siento tan distante Siento que algo está pasando Nuestra historia se está apagando Y no sabes cuánto daño Sé que me estés dejando Dime cómo diablos sucedió Que el amor que me tenías murió Yo te propongo mejorar Pues te juro No puedo soportar Si te vas de mí No habrá día que deje de sufrir Si te vas de mí Toda mi vida se irá atrás de ti Si te vas de mí Yo no quiero existir Yo no quiero existir Yo no quiero existir Yo no quiero existir No, 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 no. No, 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 no. He pensado como un dolor, he llorado como un millón, he perdido cada día, me digan como cariño. Me cansé de tus mentiras, me cansé de las heridas, no quiero saber de ti, ya no eres nada en mi vida. Me cansé de no tenerte, me cansé de no quiero verte, no voy a ser tu juguete, hoy te dejo para siempre. Y de nuevo, otra vez. El grupo de mayor impacto, apasionados. Para Naomi y Pepe Castillo, en el Monte California, que se escucha en tu sabor. ¿Cuántas veces te esperé? Esperé que tú me amaras, como alguna vez te hablé. ¿Cuántas veces te lloré? Te lloré como se llora, lo que nunca va a volver. He pensado como un dolor, he llorado como un millón, he perdido cada día, me digan como cariño. Me cansé de tus mentiras, me cansé de las heridas, no quiero saber de ti, ya no eres nada en mi vida. Me cansé de no tenerte, me cansé de no quiero verte, no voy a ser tu juguete, hoy te dejo para siempre. Me cansé de no tenerte, me cansé de no ser tu juguete, hoy te dejo para siempre. Me cansé de no tenerte, me cansé de no ser tu juguete, hoy te dejo para siempre. Estudios XMI, APZ Records. Mi novia ya dejó de ser tóxica, mi peor es mi panchera. Siempre con el grito de guerra, sabrosito, sabrosito, sabrosito negra. Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama, porque me buscan, porque me llaman. Mi novia la panchera, cero ilusiones de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios. Si salimos al cine y una chica se sonríe, seguro se imagina que conmigo se dirige. Si vamos a bailar, he hecho mis mejores pasos, saca sus construcciones que seguro estoy ligando. Y si vamos a bailar, se me pega demasiado, para que nadie dude que estamos enamorados. Yo la dejo en su casa por varios cinco minutos, pues ya me está llamando y eso me parece injusto. Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama, porque me buscan, porque me llaman. Mi novia la panchera, cero ilusiones de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios. Y ahora, una exclusiva más de Jenny Cadena, y su amor es Smokey, y la organización Sangre Solidera, el Inverse. Mi novia la panchera, nada le gusta, todo reclama, porque me buscan, porque me llaman. Mi novia la panchera, cero ilusiones de matrimonio, tiene un carácter de mil demonios. Si me pongo loción, se me pone muy celosa, me piere mi sudor, que es mejor que cualquier cosa. No puedo vestir bien, porque ella está fastidiando, y casi todo el día se la pasa reclamando. Mi novia la panchera, mi novia la panchera. Mi novia la panchera, mi novia la panchera. Novia la panchera, mi novia la panchera. Quiero ser parte y motivo de esa alegría Que de tu cama te levante cada día Ser el amante porque tú siempre suspires Sin abrazarte sepas que el amor existe Ese pañuelo de tus lágrimas te seque En los momentos tristes tú me recuerdes Ser el sol que ilumine tus días Para decirte que estaré a tu lado siempre La distancia se acorta, recibo mensajes de amor Ver fotos en secreto, esperar con ansias el primer encuentro Daría la vida Daría la vida Daría la vida Daría la vida Y escúchalo Giovanni Aca Y los inalcanzables Del sabor Y dice Carlos El Solar En Brooklyn Nueva York Y los hermanos Aca Juan y Esteban Sonido Concert Daría la vida Daría la vida Por tenerte Y abrazarte Sé que aquí estás Y que ya no habrá final Mirar al cielo Agradecer por ese ángel Que me ha mandado Para que pueda abrazarte Ese pañuelo Ese pañuelo Que tus lágrimas te seque En los momentos tristes tú me recuerdes Ser el sol que ilumine tus días Para decirte que estaré a tu lado siempre La distancia se acorta Recibo mensajes de amor Ver fotos en secreto Esperar con ansias El primer encuentro Daría la vida Daría la vida Daría la vida Daría la vida Y la famosísima Susana Salas Y las empresarias De los éxitos Sabor 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 Día la vida Día la vida Día la vida No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores Te engañará como a un niño y queda sin esperanza Te engañará como a un niño y queda sin esperanza Abandonar la desconfianza Abandonar la desconfianza Esis de esa cariño Te engañará como a un niño y queda sin esperanza Y llegó Y llegó Tú, tú eres la razón de ir sin sin ir Sin ti no poder vivir Pero tú, tú no debes Juntar con mi corazón Ese juego de amor Pero hoy Cómo me duele que me dejes sin tu amor Que te marques siempre a dos Pero tú Tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir Por ti Música 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 Uy, cómo me duele que me dejes sin tu amor, que te marches sin razón Pero tú, tú no comprendes, es que quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti Dime amor, dime qué pasó, dime amor, dime qué falló, dímelo, dime por favor, que por qué es un juego de amor Dime 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 amor Al continente americano Y la maca, y la maca Y el pellón, y el pellón Se destaca la nación, destaca la nación Destaca la nación Y este es el sabor incondible Y este es el sabor incondible Y la nueva era, el New York Capito Aztec, allá en Vierna Polis Toda la nueva era Y lo nuevo es... Vamos a cumbiar, cumbia, ¿dónde está nación? 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 Vamos a cumbia, cumbia, ¿dónde está nación? Y con ritmo y sabor Y con ritmo Y con ritmo Y con ritmo y sabor 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 Y con ritmo y sabor